Gavilande a las plateadas Cruzan lomas y montañas, pero nunca te detienes Gavilande a las plateadas, dime por qué vas y vienes Cruzan lomas y montañas, pero nunca te detienes Gavilande a las plateadas, dime por qué vas y vienes ¿Por qué te vienes? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no paras nunca jamás? Dice el censón, clentón o burlón, que ocurre hídos del corazón ¡Ahora Lupillo! Soy de tierras tan pequeñas, vengo tras de una paloma La vendí en la nopalera al cruzar por esa loma La vendí en la nopalera al cruzar por esa loma Gavilande a las plateadas se llevaron tu paloma Vi pasar un arconcillo que la lleva entre las uñas Si lo agarro entre mis carras, no le dejo ni las plumas Vengo de lejos desesperado, cruzando lomas y serranías Busco a panoso por todos lados, esa paloma que ya fue mía El gnome de la nopalera al cruzar por esa loma De la nopalera al cruzar por esa loma Oson wyparko a panoso por esa loma La vend hundreds de poca de negras El gnome de la nopalera al cruzar por esa loma Gracias por ver el video.